Música 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 César Rodríguez Sassu Buen Uve Parada de guerra El hijo de amar Parada de guerra El hijo de amar Ay, 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 mame Ese gallo padre, ay, 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 mame Ese gallo padre, ay, 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 mame Manuel Sáenz, amigo ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el patriarca? Héctor Colombo La luna Es el promedio ¡Ja, ja! 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 Rafael Peralta ¡Ay, ye ye! ¡Venga, jazulí, jazulí! ¡Venga, jazulí! ¡Venga, jazulí! ¡Venga! ¡Más que rompe! ¡Música típica! ¡Música típica! ¡Música típica! ¡Música típica! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pero! ¡Está bueno! ¡Vamos!